¡No te ruido! Vamos a ver las melita, vamos a ver las melita, vamos a ver las simulitas, chiquita, vamos a ver las simulitas. A la barra fomada ¿Eres que blanca elpartado má? Decida maryczo ¡Oh nie me devia! A la mañana, a la matana, a la mañana, a la montana siempre ¡Hazemos la walk-out ¡Hazemos la walk-out de aquí! ¡EncQue Freddi! ¡Enc Though! ¡Enc Wha see! ¡Fast pulling! Ya buscas en los combos ¡Arriba ya nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Y nos vamos bailando así por ahí! ¡Nos vamos! 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 Alejandra Fortaleza ¡Nos se pierde el amor! ¡Eres la puta ahí! ¡Woo!